Etiqueta, protocolo y ceremonial en los eventos Para que la ejecución de un evento como las ceremonias, actividades solemnes y actos oficiales sea exitosa, se debe tener presente el tipo de ceremonia, el protocolo y las normas de etiqueta adecuadas para ésta. En este componente se entregan herramientas fundamentales para que sea posible manejar apropiadamente cada uno de estos aspectos, con el fin de tener éxito en la organización y desarrollo de los eventos. En primer lugar, se abordará el concepto de protocolo. Este consiste en una agrupación de reglas que se aplican en eventos solemnes u oficiales, las cuales se fueron estableciendo a lo largo del tiempo, ya sea por norma o por costumbre. En los eventos se dan a conocer a todos los asistentes, y se cuenta en algunas ocasiones con el apoyo del Comité Logístico. Por ejemplo, en un acto de gobierno al cual asiste el Presidente de la República, se exigen no sólo estrictas medidas de seguridad, sino formar parte, con mucha antelación, del Banco de Datos de Invitados y contar con el registro certificable para poder acudir. Adicionalmente, se establecen entradas específicas para el presidente y su gabinete, con un protocolo de recibimiento especial y todos los recursos que exija su jefe de comunicaciones o relaciones públicas, como normas de etiqueta y protocolo presidencial. Las normas de etiqueta se aplican en el desarrollo del evento y se establecen desde la presentación del programa o invitación. Son importantes porque unifican criterios de presentación, asistencia y, por qué no decirlo, comportamientos dentro de la ejecución de la actividad. Estas normas de etiqueta pueden variar de acuerdo con el tipo de evento que se va a desarrollar y deben ser tenidas en cuenta por los asistentes o invitados, ya que son importantes para la imagen corporativa y personal. En cuanto a las ceremonias, como se verá durante esta experiencia de aprendizaje, varían de acuerdo con el objetivo del evento y con base en ello se aplican tanto el protocolo como la etiqueta o simplemente no se tienen en cuenta. Lo importante es dar a cada evento ceremonial su lugar, con la altura que le corresponde, sin caer en excesos y dando la importancia que se merece. También hablaremos de la anfitrión y algunas de sus funciones dentro del desarrollo de los eventos, enmarcados en este tema. Es importante resaltar que para poder hablar de protocolo, el profesional a cargo, que se denomina aquí organizador del evento, debe estar siempre actualizado en estos temas, debido a que, dependiendo de cada ceremonia, evento solemne u oficial, pueden surgir cambios. No obstante, cabe hacer la salvedad de que existen algunas reglas que no son modificables fácilmente. Por ejemplo, los protocolos de presidencia. En ese caso, cualquier cambio debe haber sido estudiado y aprobado por el mismo presidente, por los jefes de comunicaciones o por los asesores de imagen. En el caso de las normas de etiqueta, casi siempre son las mismas. Sin embargo, se reitera que su aplicación depende del tipo de evento.